MetaQuest 3S vs. MetaQuest 3. ¿Cuál es mejor para ti? Es hora de comparar las gafas de realidad virtual de Meta. El MetaQuest 3S, presentado en MetaJoin 2024, es más económico. Cuesta $299,99, mientras que el Quest 3 comienza en $649,99. Ambos tienen el mismo procesador, RAM y almacenamiento, pero el Quest 3S tiene una resolución y tasa de actualización más bajas. Sin tanto rodeo, hoy te traemos las diferencias clave. En el Quest 3S, la resolución de su pantalla es de 1832 x 1920 píxeles, con una frecuencia de 90 a 120 Hz. Ahora analicemos el Quest 3S. Este tiene una mejor pantalla de 2064 x 2208 píxeles, con una frecuencia de 72 a 120 Hz y lentes Pancake de mayor calidad. En cuanto a batería, el Quest 3S tiene menor duración que el Quest 3, pero es más asequible. En conclusión, si el precio es tu principal preocupación, el MetaQuest 3S te ofrece una excelente experiencia por menos dinero. Sin embargo, si valoras una mejor calidad de imagen, más opciones de actualización y una mayor duración de batería, el MetaQuest 3S justifica su precio más alto. La decisión depende de tus necesidades y presupuesto.